Hola, buen día. Hoy nos encontramos nuevamente en otro entrenamiento, una mañana fresca y agradable. Nos encontramos aquí a punto ya de iniciar otro entrenamiento, otra sesión de ejercicios que ojalá les gusten y sean buenas, interesantes o aprobadas para su proyecto de entrenamiento. El día de hoy pues ya el grupo empezó a hacer un trabajo de carrera continua, de activación dinámica, ahorita vamos a hacer un poco de ejercicio también de preparación previa al entrenamiento. Yo no soy partidario del estiramiento per se, sino de un calentamiento activo y dinámico que permita estar en mejores condiciones. Posteriormente a eso vamos a hacer una serie de trabajos de velocidad en esta figura. Ustedes ven los dos conos de salida, ven otro cono naranja allá y otro cono naranja acá. Eso es una figura de una L, una L. Y lo mismo va a pasar en esta otra, los dos conos naranjas de salida, un cono allá y otro en el fondo, miren. Y hoy vamos a agregar ese cono fosforescente o amarillo en el centro. Vemos al equipo que está trabajando. Como dije ya el grupo está haciendo trabajo de activación dinámico coordinativa, que es una serie de ejercicios que nos permiten estar en condiciones para el esfuerzo que vamos a hacer. Esta figura de L con ese cono fosforescente nos va a permitir realizar una serie de ejercicios. Primero sin balón, específicamente con velocidad y posteriormente con el uso de la pelota, haciendo énfasis en la conducción y en el pase. Así que espero que les guste, gracias por sus comentarios, gracias por ver mis videos. Empezamos. Aquí vemos la activación, que sean ejercicios dinámicos coordinativos para estar en mejor condición previo al ejercicio. Posteriormente vamos a dividir el grupo en dos, un grupo ahí donde están los dos conos y otro grupo donde están los otros dos conos. Hay diversos tipos de ejercicios con énfasis en el tren inferior. Como les dije, era un trabajo de unas L, ahí está el punto inicial, el punto naranja, el otro punto naranja y lo mismo en el otro lado. Empezamos con acciones y desplazamientos de velocidad. Aproximadamente 15 metros rápido y el retorno a carrera continua o 50% de circunstancia. Vamos a hacer diferentes variantes de velocidad y posteriormente vamos a incorporar el balón, algunas acciones de control, manejo y paso. Tres repeticiones de velocidad frontal aproximadamente de 15 a 20 metros. Segunda variante, el desplazamiento va a ser en diagonal hasta el segundo punto naranja y ahí está el cono y seguimos en velocidad hasta el segundo cono. Una diagonal, velocidad y velocidad termina en el segundo cono, retorno, trote suave. Dos, tres repeticiones. Dos, tres repeticiones. Siempre incorporamos los ejercicios de fuerza natural, específicamente tren superior, entre las repeticiones del trabajo. Cuando digo tren superior me refiero a pechadas, a contactos de hombros, a desplazamientos lateral con equilibrio y a mountain clamber. Estos ejercicios los van a hacer 20, 25, 30 repeticiones entre cada secuencia o cada estación que paramos para hacer este tipo de acciones. Luego seguimos con la velocidad. Podemos hacer muchas repeticiones y muchas variantes de velocidad que incluyen desplazamientos frontales, del lado, de espalda. Lo vamos a hacer este que ya incluye el cono que puse en medio, este cono amarillo. Cambio de dirección, cambio de dirección y voy en velocidad hacia el último cono. De ahí trote suave, dos, tres repeticiones y vamos a empezar a trabajar con balón. Como dije, podemos hacer muchas variantes, pero nos vamos a quedar con estas para ir incorporando el uso del balón en pase, en conducción y en control. Vamos a utilizar para este ejercicio 6 o 7 balones por equipo. Aquí están trabajando. Conducción en velocidad frontal hacia el cono número 1. Doy vuelta hacia el reforescente que está en el centro de referencia y doy el pase al que no tiene pelota. Entonces las acciones fluyen por la velocidad y la acción. Velocidad, doy vuelta, doy vuelta en el cono amarillo y del amarillo doy pase para los demás que están esperando. Lo vamos a hacer por tiempo, aproximadamente dos minutos de este ejercicio. Para este ejercicio voy a ubicar a alguien en el cono amarillo. El ejercicio sale en velocidad hacia el cono naranja. Doy la vuelta, pase una pared, llevo el balón hacia el cono naranja y de ahí doy pase al otro que no tiene o está esperando. Si en el equipo hay suficientes balones, pues no es necesario que den el pase. Aquí es velocidad, pared, devolución y velocidad hacia el cono. Velocidad, control, pase, pared y velocidad. Otra variante, ya voy a poner un jugador en aquel cono naranja. Voy a poner otro en el cono amarillo. Entonces la jugada inicia con un pase, una pared, control orientado hacia el segundo cono y de ahí doy pase. El que está en el último cono recibe y se desplaza en velocidad. Pared, velocidad, control, uno, dos, control orientado, llego al cono y de aquí doy el pase al que no tiene pelota. Él recibe y lo desplaza en velocidad. Lo mismo estamos acá, pared, control, conducción. Pared, control, doy la vuelta al cono. Cuando llego aquí doy pase. Es que está aquí control orientado y velocidad una vez al punto de salida. Entonces ya involucra dos pases. Una devolución, control, pase y velocidad. Lo vamos a hacer por tiempo. Tráigala, traigala, no la tiren, traiga la pelota, traiga la pelota, no la tiren. Como dije al inicio, la sesión incluía el trabajo de velocidad, trabajo de control, conducción de la pelota y pases. En este caso, en esta variante, la L siempre salen de los dos conos, pero va a tener una persona en este cono de aquí. El jugador va a correr en velocidad entre el cono verde y el naranja. Da vuelta en el segundo cono naranja. Doy la vuelta. Pase. El que está en este cono recibe y se desplace en velocidad. Control orientado. Velocidad. Pase entre los dos conos. Levanto la vista. Pase. Control orientado. Y velocidad. Llega en velocidad hasta el final. Y ahí doy el pase al que no tiene. El uso de las dos piernas es importante. La velocidad. El control orientado. La intensidad. Defectar también. Podemos hacer muchas acciones que involucren la técnica, el control y el pase. Pero el énfasis básico es la velocidad. Recuerden que el grupo con que trabajamos es un grupo de gente que no entrena regularmente y que son personas de edad media, edad avanzada. Muchos entonces se entiende y se interpreta que la intensidad no va a ser la de un equipo profesional. Pero tiene que tomar la idea del ejercicio. En esta variante va a haber un jugador en este cono y va a haber un jugador en el último cono. Sale. Doy vuelta al verde. Pase. Pase. El último recibe y se desplace en velocidad. Hacemos una secuencia de desplazamientos. Si lo podemos hacer de primera mejor. Conducción. Cambio de dirección. Pase. Pase y velocidad. Cada quien ocupa la posición del que sigue. Y el último recibe la pelota y conduce en velocidad hasta el final. Cuando está cerca pasa el balón de la fila. Observamos. Velocidad es el cono verde. Cambio de dirección. Pase. Pase. Y velocidad en conducción. Otra variante que involucra el control de la pelota. La velocidad y el pase. Vamos a hacer otra variante. Ahora va a haber una persona en este cono verde que está entre la L. ¿Verdad? Se desplaza. Anticipo. Voy a recibir el balón. La voy a controlar de muslo, de pecho, de pie. Y voy a llegar hasta el segundo cono. Vamos a ver. Control orientado. La llevo hacia el cono. Doy la vuelta. Y cuando doy la vuelta le doy el pase al que está en este siguiente cono. Este recibe. Y se va en velocidad hacia el punto inicial. O sea que viene el balón. Con un lanzamiento. Control orientado. Media vuelta. Pase. Control orientado. Media vuelta. Pase. Anticipación. La busco la pelota. La controlo. La llevo hacia el cono. Levanto la vista. Pase. Recibo la pelota. Y velocidad. El trabajo empieza desde aquí con el desplazamiento en velocidad. El cono es de referencia. Anticipo. Y cambio hacia el cono número 2. Y ahí doy el pase. Y el que la recibe la trae en velocidad. Observamos que ya implementa otro tipo de dificultad. Pero siempre buscando la anticipación. El control orientado. Y el pase. Vamos a agregar otra secuencia. El jugador que está en el cono se va a desmarcar. Va a controlar el balón. Y se lo va al del cono número 2. Cono número 2. Lo va a pasar al del 3. Y el del 3 la controla. O sea son secuencias. Observamos ahí. Desmarque. Anticipación. Control orientado. Pase. Control orientado. Pase. Y velocidad. Secuencias cada vez más rápidas. Que estimulan acciones que dan el juego. Como los movimientos de desmarcación. Los controles de la pelota. La perspectiva para dar un pase correcto. Y el desplazamiento siempre de un lugar a otro. Que queremos que sea con la mayor velocidad posible. Con la superficie correcta. Y que siempre haya una calidad técnica en la ejecución. Se lo vamos a ir. Desmarque. Control. Pase. Pase. Y velocidad. Vamos a hacer un último ejercicio. Pero antes siempre. El trabajo de piso. El trabajo de fuerza abdominal. El trabajo de brazo. Siempre incorporarlo en la sesión de entrenamiento. Para hacer una secuencia más completa. Para hacer una secuencia más completa de trabajo. Podemos hacer múltiples ejercicios. Como siempre digo. Pero este vamos a terminar con una secuencia de pases. Que siempre hacemos. Que siempre es importante para fortalecer ciertas acciones. Y repetir ciertos movimientos. Punto de salida. Pase. El número 2 se anticipa. Desmarca. Pase. Control. Pase. El 3. El cuarto recibe. Y conduce. Son múltiples variantes. Que involucran la técnica. El control orientado. El pase. Y como cualidad física determinante. La velocidad. Siempre es importante exigir aquí. La calidad en ejecución. La intensidad. De las acciones. El tiempo de trabajo. Tiene que ver mucho con las personas que están trabajando. Con el nivel. O la calidad técnica. O el nivel de exigencia que tiene de acuerdo a la competencia. Pero es importante. Más allá de la edad. A todos le exijamos intensidad. Calidad en ejecución. Técnica y sentido. Ay Dios mío. Dale pues. Gracias por ver mis trabajos. Cuídense mucho. Y recordemos. Trabajemos siempre para hacer la diferencia. Y para ser mejor.